Hola Ashley Lovers Estoy de vuelta, perdón por abandonarlos tanto Pero la escuela me tiene ocupada Aquí estamos visiendo a Ashley ¡Ay! ¡Un pelo! Esto lo tiene hace como más 10 meses No, mentira, no sé, pero igual la vamos a cambiar ¡Ya, ya, ya, ya! Me gustaría ponerle como una blusa Está haciendo demasiado calor Y un pantano ¡Ay! Yo quiero que este Este ya se... Nunca se lo he puesto Se lo quiero poner Creo que con esta blusa quedaría muy bien Y los zapatos negros que tiene puestos Sombrero gris Ahora sí voy a ponerle esto Así quedó el outfit del día de hoy ¡Ay! Me quedó un poquito torcido el gorro Creo que ya, bueno Le tomaré una foto para publicarla en Instagram Y próximamente story times con ropa Y también voy a grabar mi story time De cómo perdí mi cuenta y la recuperé ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Se dieron cuenta que este video tiene la misma cantidad de likes y comentarios, no me dejen así. Se dieron cuenta que este video tiene la misma cantidad de likes y comentarios, no me dejen así. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 después de la comida y la comida voy a ir a la comida voy a ir a la comida hay varias variedades si quieren elegir, les desayos a la comida te desayos a la comida luego, la comida también puede cambiar la comida puedes desayos a la comida ya jadi kalian bisa ganti makanan yang kalian mau ya terus disini juga ada tiga minumannya loh ada yang strawberry blueberry dan semangka nah ini aku pilih semangka aku mau kasih minum dulu ya ke molinya terus aku kasih makan deh nah aku mau kasih lihat ke kalian tampilan belakang dan luarnya guys kayak gini pintunya bisa dibuka oh iya buat yang mau beli langsung klik ranjang kuning di bawah ya cepetan keburu habis produknya bye bye you found a little band you told me you fell in love with it hadn't gone as i planed when you had to be at you humm uma espinha gigante logo hoje que eu tenho aniversário pra ir meu deus daqui calma aí vamos dar um jeito vamos ter que fazer uma cirurgia agora nós vamos ter que dar uma apertadinha ai 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 ta saindo ta saindo ta saindo daqui ah hehehe oh que nojo ta saindo mais daqui Ahora voy a poner este producto aquí para curar Y más antes voy a limpiar Pronto Eita Ahora vamos a limpiar Ahora desinfecto Ahora solo falta el color ativo Pronto Ahora va a cerrar, Ducky Está bien, no voy a cerrar más Bueno, galera, curte, comenta y compartila Hi, what's your talent? I can read minds No, you can't I know Don't get lost as I'm waiting Summer feelings are waiting, boy You and me is more than a hundred miles You and me is more than the grey sky You and me is more than a lonely day Hey, 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 lover You don't have to be a star Hey, hey, lover So you smile at everything I say You got some soft lips and some pearly white I wanna touch them in the dead of night You're smiling back just like a candlelight Listen, I know I know everything Baby, you got me now Don't you stop loving me Tô perdido com os cria no cruzeiro do Neymar Minha mãe tá me procurando e perguntou onde você tá? Galera, tô no cruzeiro do Neymar Uhul Galera, tô aqui no cruzeiro do Neymar E agora eu vou mostrar pra vocês O que que eu vou levar na minha mala Essa é a minha malinha Primeira coisa, essa é essa boia pra mim não me enfogar, né? Levar o shampoo e o condicionador importados Um roupão Uma máscara facial Um produtinho pro meu couro cabeludo Um cera V E um protetor solar E essa roupinha style pra mim curtir com os cria Agora bora curtir com os cria Unido, unido, escolhido foi você 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 ¡Tadá! ¿Gostáis de mi look? Cuidado, comento y compartido Bota ahí en los comentarios Una nota de Quanto que ficou buena Mi roupa Creo que merece un 7 Podría haber quedado mejor Só que ficou muy carnaval Só que está até chorando De tan ruim que ficou esta combina Y fue ese el video Cuidado, comento y compartido Enviar esos videos Eita, falei errado E não se esqueça de botar a nota Nos comentarios Foi eso gente, um beijo, amo todos vocês Um beijo, amo todos vocês Até pro próximo video Can't you hear the bumblebeats swarm I'm watching your horn I love it when you look My way I can't focus on what needs to get done I'm unnoticed, open that you don't run You think I'm tepid but I'm misdiagnosed Don't get lost Cause I'm waiting Summer feelings are waiting, boy You and me is more than a hundred miles You and me is more than the grey sky You and me is more than a lonely day Cucu, я тут Меня Лера зовут Лазурь вокруг С тобой вроде уют I'm not a lonely day ¡Gracias! 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 Hey, guys! Is Paper Animal here, and today I'm going to show you my Paper Animal World folder. I think it's pretty cool, and I think I'm the only one that did this before. But anyways, let's show you. So, first, when you open it, we have the names over here. So, these are all the names. but the first page is all of the outfits here are all the outfits well i have a little bit on the next page but here are a lot of them and then on the next page we just have a skirt and that's it here's the next page which is all the accessories we have purses like hats accessories even a hydro flask anyways and then the next page are all the characters so here are the characters my favorite one i think it's ava and london but yeah then the next page is here is the bedroom you just put them in bed in here and then put their eye mask on and that's it next page is the kitchen i think it's a really really cool one and it has a open oven and here's the flooring and and it's coming soon i'm going to be making them a chef outfit and i think that's gonna be so so cute and this is the last page today i'm going to be making the beach which is going to be really really exciting so stay tuned for that bye hey also while servicing which the klamotten on the end befestige ich zeig dir das jetzt also ich hab mir jetzt mal das aus outfit hier rausgesucht und auf der rückseite habe ich halt hier so dieser film also kann natürlich auch einfach doppelseitiges klebeband nehmen wenn ihr welches habt ich hab's nicht deswegen ich zeig dir das jetzt mal also genau so ist ja hier so ein streifen machst du so und dann klappst du die andere seite so drüber genau das ist dann so ist das demonstriere ich jetzt mal hier dran ähm dann klebe es halt dran ich befestige hier ja noch gerne die seiten so mit dieser film ja dann klebt es halt so ja und dann kannst du halt auch wieder abmachen also hier beispiel es geht einfach wieder ab aber hält auch gut ich hab's euch geholfen bye i sie 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Alright, this will be the last comment of the day, but I want to make a laptop, so let's go. Now Chloe will have two electronics. What? And if you didn't see my last videos that I just posted, it was about me making a fountain volleyball, and a cow rug, and some vines, so definitely go look at those. I said cow rug, I meant cow blanket, sorry. So what I did is I folded two pieces of paper, and then I cut it to make the little laptop open. This is the best I could draw the apple signal, and then this is the inside. Now let's color. I colored the outside teal, and then the inside I did the little TikTok logo. I tried my best, I knew this isn't the best, but I really did try it. It looks so cute on a bed. Bye! Tell me why I kept this feeling, don't you really wanna turn me on? Tell me why I kept this feeling, don't you really wanna make me yours? Cause I see you trying, subliminally trying, to see if I'm gon' be the one. I'm gonna say you're wrong, I admit it's a fact. I'm gonna say you're wrong. You just wanna see . I'm gonna say you're wrong. I went to go to the party to work. I went to the party to work. Then, you're wrong, I'm fine. Parte 2 de nuestra coruja paper Y bien gente, ya terminei aquí de pintar, terminei en live Y para quien pregunta en los videos, esta es la caneta que a gente usa de la Bic Que a gente usa, quien quiera tirar print Y ahora a gente va pintar esta partezinha aquí con el marco texto Bora lá Ó, terminando aquí de pintar, fue, pronto Terminei só de dar un setox, ahora voy a terminar de botar la caneta peita Que yo hice aquí unos negocitos en el olio cuando fui pintar Tcharam, ahora bora recortar Después de recortado, ficou así, ahora está la hora de pasar con papel contact Ahora es la hora de plastificar, mi mamá va a me dar una ayudita, porque yo no sé muy bien Bora recortar de nuevo Tcharam, así que ficou ¿Vocés gustaron? Después de plastificado, ya deje su like y se inscreva en nuestro canal Un beso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.